CESA FUGES Música CESA FUGES Música 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 ¡Celudero! 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 Música ¡Babla gente bárbaro! ¡Celudero! ¡Celudero! Música 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 ¡Celudero! ¡Celudero! Música 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 Sal llenada Felicidades para todos Felicidades para todos y la gente que sigue llegando Bienvenidos en esta noche Música S alcohol Música 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 Fueron todos al centro de la pista Porque esto es legítimo Música 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 A los solitarios de la villa A ese primo Y un saludo a la roja A los exorcidos A la poquita segura A los primeros guerreros Vamos allá para la sandía Porque la maría ya quiere comer Aquí traigo un cachete más fino Y ahora me dicen si no va a poder Vamos allá para la sandía Porque la maría ya quiere comer Aquí traigo un cachete más fino Y ahora me dicen si no va a poder Y el saludo a los rasgos De hierro es presente Puro sabor hermano Vamos allá para la sandía Porque la maría ya quiere comer Aquí traigo un cachete más fino Y ahora me dicen si no va a poder Vamos allá para la sandía Porque la maría ya quiere comer Aquí traigo un cachete más fino Y ahora me dicen si no va a poder Pausa Y el viejo Marilino segura Vamos allá para la sandía Porque la maría ya quiere comer Aquí traigo un cachete más fino Y ahora me dicen si no va a poder Vamos allá para la sandía Porque la maría ya quiere comer Aquí traigo un cachete más fino Y ahora me dicen si no va a poder Todo me dicen si no va a poder Y ahora me dicen si no va a poder Y ahora me dicen si no va a poder Puro legítimo Vamos a ir a bajar la sandía Porque la María ya quiere comer Aquí traigo un bachete bofino Y ahora me dice si no va a joder Vamos a ir a bajar la sandía Porque la María ya quiere comer Aquí traigo un bachete bofino Y ahora me dice si no va a joder ¡Gracias! 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 Y los primeros guapaguitos les estamos entregando El salón esencial para la gente de La Ventilla Que nos está acompañando La gente de Guadiana La base de Socavona La gente de Palomas en esta noche A ver los ronchas de Calderón Villarres, el salón para ellos Y todos los ronchas por aquí de Calderón La gente que nos acompaña de Machado También todos los parrenderos En esta noche el salón para todos ustedes Muchachos, ya se la saben Acérquense con nosotros si quieren algún tema Alguna canción, algún saludo Ahorita se lo vamos a estar complaciendo Hermano Andrés, un grito en especial también para la familia Reglas y Fuentes que nos acompañan en esta gran ocasión Por ahí nos están solicitando temas de grabaciones En unos instantes vamos a complacerlos En especial para todos los familiares Que nos acompañan en esta noche El primo Para los ronchas, la gente que nos acompaña Por allá desde Monterrey El salón para ellos El corrido de La Clave 7 Ahorita se lo vamos a complacer en esta noche Mientras tanto, vamos a bailar muchachos Esta carta manchada con mi llanto Y escrita con mi sangre Demuestra que te quiero Aunque lejos esté yo de tu lado Te digo con el alma Que siempre fui sin sed Me contestas lo más pronto que puedas Y dentro de tu sobre Me mandas tu retrato Lo dedicas y sellas con tus labios Será un placer, mi cielo Besarte cada rato Si la carta anterior a la que escribo No llegó a su debido tiempo Nada importa contestar a presente Con dos o tres palabras Me tienes muy contento Me saludas a quien de mí se acuerde Y diles que muy pronto Tendré para pedirte Quien pudiera volar como las aves Estar entre tu brazo Mejor que es que mi mujer Se despide Quien tanto se ha querido Repito el domicilio Por si perdiste el otro Mil saludos Mil besos Mil abrazos Reciben el que te ama Y que por ti está loco Si la carta anterior a la que escribo No llegó a su debido tiempo Nada importa contestar a presente Con dos o tres palabras Me tienes muy contento Quisiera estar contigo Y decirte cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentita Quiero que sepas Vives en mis pensamientos Y no hago más que estar pensando todo el tiempo El día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamoré Y que muero por besarte Y decirte Que me gustas Que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Y que me gustas Y que me gustas Que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Te amo Te amo Te amo Que nos están solicitando Y el Correo de Cielo Se lo mandasar Para los Rojas De Sancillo Que nos han acompañado En esta noche Por acá La quinta de Machado Y el Correo de Lucia Peña Con dedicaciones sociales Hasta el cielo Para el compa Pedro García De parte del novio Ahorita se lo vamos a enviar Por el Correo de Lucia Peña En los Correos Que nos están solicitando Por supuesto En esta noche André Mi primito Vamos a seguir avanzando Por allá Mándome un saludo En especial para el mulato Que radica Hasta Luisiana Le mandamos el fuerte abrazo En especial para él Para toda la gente Que radica en la Unión Americana Esperamos que le esté pasando Lo mejor de lo mejor Mi primo Y vieron la raza por allá De la Villa Reyes A la gente de Sacabón En esta noche Por supuesto Y para la familia Riegas y Fuentes Para mulato San Luisiana En Estados Unidos En esta noche Por señor Para Paco Paco Retería En esta noche También que nos está Acompañando El saludo para él André Saludos también Para la Nueva Unión Y también para los Rangel de la Villa Le mandamos el fuerte abrazo En especial para ellos También para la familia Grimando Por ahí toda la gente Que nos está acompañando También desde el Estado de México Le mandamos el cordial Saludo Mi primo Y el saludo Para los Rodríguez De aquí de Calderón El saludo para ustedes muchachos Para el Rangel de la Villa Para la gente Que nos sigue escuchando La gente que sigue apoyando La música del grupo Grupo Legítimo Hoy les estamos enviando Un saludo bien especial A la gente de Cisapil Muchachos Puro Cisapil Por aquí también trabajando Allá A la gente de San Luis Potosí Capital En esta noche Y el saludo Para todos ustedes Con mucho respeto Con mucho cariño Y por supuesto A la gente que sigue llegando Felicidades a los novios Al compa Edgar Y por supuesto Para su señor esposa Paloma En esta noche Gracias por hacer Esa invitación tan especial Y es Grupo Legítimo Y arriba Calderón hermano Salud Y el saludo para el cuarenta De pardo Salud El caballo Salud Y el saludo para los cuarenta Y el saludo para los cuarenta Y el saludo para los cuarenta Salud A la gente de Corcovado Y el saludo Y el saludo para los cuarenta 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 Y él se lo va a asegurar, se lo va Vamos a solitar, se lo va a dar a la guerra ¡Muchas a los novios, queridos novios, primos! ¡Muchas a los novios, queridos novios, queridos novios! ¡Muchas a los novios, queridos novios! ¡Muchas a los novios, queridos novios! ¡Muchas a los novios! ¡Muchas a los novios, queridos 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 novios! ustedes, también para la Rosita que nos está acompañando de aquí de Calderón, esperamos que les esté pasando lo mejor de lo mejor, mi primo. Aquí para los seguros de Calderón, en esta noche el saludo bien especial para ustedes, muchachos. En esta noche vamos a enviarle por ahí los temas que nos están solicitando por ahí para los papás de dones novios el saludo bien especial a toda la familia Cruz en esta noche, por supuesto. Habrá los rojas, todos los solitarios, gobernadores de la Villa Reyes, la raza de Machado que nos están acompañando y el saludo para ustedes. Pues bueno, vamos a echarnos un grito ranchero, muchachos. En el retén de la Loma y en Sabas y en Federales preguntando por Pedrito también por Paulino Burgos pero andaban descisados le preguntan a un mundo La B7 es la cocina de agentes y de soldados y ese león ya creó venena van a tener que matarlos no más no se arriesguen mucho primero hay que traicionarlo y en la ciudad de Hermosillo hubo una concentración también pusieron retenes por toda y toda la nación lo cierto es que los transportes Pedrito los regaló un color moro y muy bonito Del estado de Arizona trajearon aquel potrillo Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago, apasqueado, ganó su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lana Le llamaban la burrita Y el salón para Pau, salón Los niños de la burrita creían que iba a ser un robo El moro no les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba De Santa María del Oro Le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Borregas y invas y vacas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Saludos, correos en esta noche A la gente que anda piseando muchachos Saludita a la gente que apenas fue a comprar su cerveza Saludita de la buena En esta noche vamos a disfrutar este gran baile Celebrando a los novios Felicidades para Edgar Y felicidades para Paloma en esta noche La felicitación para ellos El tema de la celda 27 Miki tenemos Más y más saludos de aquel lado Continuamos esa gran fiesta Ese gran baile Mi hermano Tereos En esta noche dice Y el saludo para la raza de Guadiana Con la rueda de Chivo Tatemado En un momento más Lo vamos a estar complaciendo Podría y mi primita Vamos a seguir avanzando Por allá mandándose abrazo En especial Para la racita de Rivera Que nos acompaña en esta nueva ocasión Por ahí le mandamos el fuerte abrazo El tema del amor de mi vida Con mucho gusto Lo vamos a complacer También el tema de una banda Y un corrido Con mucho gusto En la segunda vueltita Por ahí que tenemos Para la racita que anda pisteando Vamos a tratar de complacerlos El tema de una banda Y un corrido Primo Una banda y un corrido Ahorita se lo vamos a enviar Para el compa Dani Rosas En esta noche mi hermano Saludito de la buena Para usted y toda su gente Que los están acompañando A la familia segura Para la gente de la casa de Don Bego Con mucho respeto también El saludo bien especial Para ellos A la familia Muñiz En esta noche también De aquí Emero Calderón Y para los ahorita Los parrenderos de Machado En Correa de las 2 de la mañana Pues bueno Se lo vamos a cantar En esta noche Muchachos Échese un trago Dicen Señor Son las 2 de la mañana Y de tus puertas Tocando Chaparrita Porque no amas Este que te está adorando Son las 2 de la mañana Tú durmiendo Tú durmiendo Y yo tomando Chaparrita Eres la causa De lo que Me está pasando Si este mal Si este mal de amor Me mata Será porque Fuiste ingrata Con mi amante Corazón Pero voy a dar Hasta que te canses Chata Y me des Tu corazón Son las 2 de la mañana Son las 2 de la mañana Tú durmiendo Y yo tomando Y yo tomando Corazón Chaparrita Eres la causa De lo que Me está pasando Si este mal de amor Me mata Será porque Fuiste ingrata Con mi amante Corazón Pero voy a dar Y te lata Hasta que te canses Chata Y me des Tu corazón Son las 2 de la mañana Por ahí de los corridos Para pisear Por supuesto A ver Compa Dani Rosas El saludo Para José Mi hermana En esta noche A la gente Que nos está acompañando De Monterrey Nuevo León También que nos Vinieron a saludar El saludo Para ellos Por supuesto A la gente Socillo A la raza de Palomas A la gente Por acá Sotolillo A la raza de Guadiana Tantas recherías Por acá De la Villa de Reyes El saludo Para todos ustedes Muchachos Ya se la saben Con mucho respeto Los estamos saludando Ahorita se los vamos a enviar Eso sí señor Mi primo Tenemos más y más saludos Vicky Chele Mi primo por allá El saludo Es un especial Para toda la Rosita Que nos acompaña También de Calderola Le mandamos el fuerte abrazo El tema de una banda Y un corrido Mi primito En especial para allá Para todas las personitas Que nos acompañan Que andan pisteando Le mandamos el fuerte abrazo En especial para usted Primo Eso por supuesto Les estamos saludando A la familia Martínez En esta noche A la salud A la amiga De Sopa Corretería Claro que sí Saludos Eso El saludo Es un especial Para ustedes Ahorita le vamos a enviar Una banda Y un corrido De los Que nos acompañe A la otra Para Copa Dani Rosas Mientras tanto Tenemos esto Para ustedes Seguimos la fiesta Tiene que ver los venenos Tiene que ver los venenos Tiene que ver los venenos Y arriba Calderón Oiga Chalechona No te pases A mi Tiene que ver los venenos 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 Imaginé que cambiaría Y que todo era cual será Es lo que me lleva la tristeza Y traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Y como me ha dolido tu traición Si esperas de mí, quiero ver qué piensas tú Y si ayer no hicieron románticos Y aunque no te culpo hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Por eso me mires a los ojos y me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Esperándose la pasen Súper chévere también El saludo para Antonio Ramírez Ávila Por ahí nos están solicitando El tema de Mi Última Carabala También el tema que nos están solicitando De una banda y un corrido mi primazo El temazo en unos instantes más Lo vamos a complacer El primo Y el saludo para La Perra El Zaponte en esta noche por supuesto Ahí está su saludo mi hermano Y el saludo para Los Martínez de San Felipe Guanajuato Por supuesto A la gente de Coajimal, Peitla, Nepantla Es del Estado de México ¿eh Miqui? André del Estado de México Mi primo por ahí El saludazo por allá Nuestros compas Le mandamos el fuerte abrazo Un especial para usted primo Ahí para el amigo Antonio Rodríguez De parte del compalejo En esta noche el saludo para usted Grábelo mi hermano, grábelo Si lo quiere grabar Ahorita se lo vamos a enviar en esta noche A la gente de León Guanajuato El saludo bien esencial también Y a la gente de la Ciudad de México El Correcho está temado Para Lupito Torres Para Antonio Martínez Antonio Rodríguez De parte del compalejo En esta noche el saludo para usted Parte del Grupo Legítimo Ahora le estamos enviando su salud A los tremendos infieles De la 37 también Que nos están acompañando por acá Dice el saludo para corte y estilo Micky, échale Vamos a ir avanzando por acá Desde nada nos están solicitando Unos temas de primavera Con mucho gusto Vamos a tratar de complacerlos Por ahí también para la Rocita Que nos acompaña Que nos acompañe también En Las Cruces Le damos el fuerte abrazo En especial para ustedes La Rocita de Rodrigo Por allá también a los amigos Que nos acompañan Los tribales Y parranderos de gorrón El tema de PDV Por ahí para los familiares De estos recién casados En unos instantes Les damos a complacerlos El saludo para los King Ranch Para el Rodrigo Villa de Reyes Creo que sí, saludos A los gallegos De Calderón Por supuesto A ver a compas Roger Y toda su gente por acá A toda la familia Muñez, Semero, Calderón Villa de Reyes El saludo para ustedes Muchachos Que se prenda Calderón Dice Que se prenda Calderón Durante la familia Que se prenda Calderón Que se prenda calderón Y el saludo para los países Y el saludo para los griles ¡Gracias! 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 Y agarras el primo ¡Este es el perro pejería! ¡Gracias! Y eso lo va a los almentares, Brancé, Carreras, Torres, Reservo, Salón Y eso lo va a los progresistas de la laguna de San Vicente Para Llevenado, Rancún de la Vía Para los S.M.B. de Cardo, Salón Para el Mercedes Castillo, Barbada, Salón Para los Tribaleros, Ferranderos Para la gente que se encuentra en Cualcán, Salón Y Fogacho, Salón 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 para Verónica, Zestaita, Salalíber, Salón A ver con el celos morridos, Salón Hasta el libro presente A ver con el celos morridos Todos los seguros y carrerones en esta noche presentes Con mucho respeto Ahorita vamos a ver more de Pehuanes Y tras tanto, puro sabor, puro legítimo ¡Eso! Y en el celos morridos, bolillitos de zapotes Y en el celos morridos, bolillitos de barreros Y en el celos morridos, machados de barreros Y en el celos morridos, bolillitos de barreros Amado Martín Rivera Hasta la mesa los conejos Saludos A los roches de Machado en esta noche Palos del Centenario, presentes A los roches de Machado, mi viejo Presente para ustedes El Correo del Muro de Tepehuanes Ahorita se lo vamos a cantar Por ahí a todos los seguros de aquí de Calderón Con mucho respeto Por ahí a la gente de la casa de Don Bego El saludo bien especial Sí, señor, en esta noche Y el saludo para Carlos Martínez Con el tamborazo macizo Ahorita se lo vamos a cantar Muchachos, tenemos bastantes canciones Ahorita se lo vamos a estar complaciendo Poquito a poquito Nomás denos chancecita En esta noche Aparte, besen Dómalo 15, 18 El saludo para usted, mi hermano A la gente de la Villa de Reyes Que nos están acompañando Sí, señor, Miki André, vamos a ir avanzando por allá En especial para la recita que nos acompañe También de Calderón Le mandamos un fuerte abrazo En especial para ellos El tema de la alma del robot Por allá de los temas de grabación Les vamos a tratar de compraseros En unos instantes más Mi primo Y el correo Se lo saludo a Altazar A para los rojes A los sillas que nos están Acompañando también Y los Rodríguez de la Sierra En esta noche El saludo para todos ustedes A para la Chona Y el Neto Con mucho respeto El tema de la celda 27 Y el saludo para el Mazapán de Rodrigo Por supuesto En esta noche Está el saludo bien especial Muchachos Tenemos eso Vamos a bailarla Saludos 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 Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Saludos 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 Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negra y bella Música Invité conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Música Contaremos las estrellas A ver qué cuenta más Música Y el que gana De esa palacha Paña Se queda esa mañana Ve que te voy a enseñar Música Música De esa que Lucero Le vi en el cielo Y el ser que dulce Los tres De ese sabor Ayer yo le pedí Música Que esa noche Vinieras Que contigo Subieras Y dijeras Música Al buen Lucero Pidele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí Por ti Música Y a ti se te realicen Los deseos Que te dice Y que seas Feliz Música 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 Estamos seguros Música 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 Y me saqué Lucero Que vi en el cielo Y es el que dulce Los tres vellos De ese sabor Ayer yo le pedí Música Y esa noche Vinieras Que conmigo Subieras Y dijeras Si Al buen Lucero Pidele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí Por ti Música El misterio Que existía En la seda Veintisiete Un alacrera Ponzoñoso Que a los presos Daba muerte Música En el terror De la seda Ese maldito alacrera Que al preso Que al preso Que ayer entraba Muerto lo habrían de sacar Música Que al preso Que al preso Que ayer encerraran Que amaneciera Con vida Música A la cárcel Cae un hombre Por el año De la ochereta Y pidió Que lo encerraran En esa Maldita seda Música Adicto a tu cintura Adicto a tu sonrisa Y a tu hermosa Y a tu hermosa figura Música Adicto a esos ojos Música Adicto a tus caricias Música Me considero un loco Enamorado Enfermo Por verte cada día Música Y como no es posible Ser completo de ti Trato de hacer mil cosas Para verte Feliz Eres discreta Y eso es lo que más me gusta De ti Que no importa La hora Siempre estás para mí Música Y más Música Música Y más Música Y más Y más Y más Música Y más Música La que nunca Nada dice Que no Música La que no pide Un papel Para darme Su amor Música Nunca Imaginé Amarte Amarte Tanto Más Te Cercate Miren Que de flechado Y de ti Me enamoré Y hoy que me das Tu cariño Ya no encuentro Que hacer La quinta Sigue dándome Salud De cariño Sin placer Música Se llama Se llama Se llama Adicto Es de los temas Recientes Se lo estamos Enviando El tema De llave Es ahorita Se lo vamos A cantar Para los amigos Que nos están Solicitando De los temas Recientes En esta noche Por supuesto Alma de robot También de los temas Recientes Ahorita Se lo vamos A cantar Otro día Más Inverte De los temas Que nos están Solicitando Anda dolida Eso El saludo Para ustedes Y el saludo Para Los Martínez De San Felipe Guanajuato Con la canción De Kis Y ahorita Se lo vamos A cantar Miki Tenemos Algo por allá Echale André Vamos a seguir Avanzando Vamos a seguir Adelante Colmando Los temas Que nos están Solicitando Al frente Del escenario En especial Por allá Nos están Solicitando La flor De piña Mi primo Con mucho gusto Vamos a complacer Para sonido Cazador Le mandamos El cordial Saludo En especial Para ustedes Mi primito De los temas Con paquitos Que traemos En nuestro humilde Repertorio Primo Adelante Por supuesto En esta noche El familia Macías Amén Que nos está Acompañando Todos los Surveartes En esta noche La gente De La Mera Pilla De Zaragoza El amigo Eric Gábila Compa Maza En esta noche Y el saludo Por ustedes Mi hermano Vamos a bailarla Yeah Raza de palino Pégase primo Los solitarios De la villa Saludos Saludos Con valeo Saludos Con los vetos Con los veteos Con los veteos Con los veteos De concordón Salve tierra Saludos 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 Y el saludo a los Rivas Octavio Rivas, el rango de los millas reyes Los luchadores de Zapartulo, saludo Saludos a los famosos, quien rango de la boquilla, saludos Y el saludo a los famosos, quien rango de la boquilla, saludos Saludos a los famosos, quien rango de la boquilla, saludos López, primo, para la casita de la presita Jesús María, saludazo López, 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 López López, 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 López ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! El salón para los García Muñiz en esta noche Y para la gente de San Bartolo Y los King Ranch del Jaral El Chivo Tantamado ahorita se la cantamos La gente de Saltillo El Correo de Juan Marta ahorita se la vamos a cantar Mi última caravana A la gente por acá Centenario Villa de Reyes Vete con él mi amor para los Cano de Rodrigo En esta noche ahorita se la vamos a cantar Me dicen el parrandero ¿Por qué ando tomando licor? Y aviéntese un grito mi primo Álvaro Peña de Guadalupe, saludos Me dicen el parrandero ¿Por qué ando tomando licor? A los que trabajan en San Antonio, fíjate Lo tomo con mi dinero Causa de un infiel amor ¿Qué importa que en las cantinas Borracho Si nada me trae el gusto Sin el ser que adoro yo Y solo ando tomando licor? Y cargo mis penas de amor Y solo andando en la parranda Se me alegra el corazón Y solo ando tomando licor? Y solo ando tomando licor? ¿Para qué queréis que vuelva? Hoy apenas empiezo a vivir diferente La vida es sin ti ¿Para qué quieres saberme? Si no tienes nada que decirme Respeí para los ojos y a todo hay trabajo ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué me puede importar ya mi vida? Si sabes que tengo tu amor Hoy me pides amor Y yo no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Y Dios te ayuda a encontrar El amor otra vez Andas diciendo que me muero por tu amor Y eso es mentira A mí se me hace que andas hablando de amor Porque supiste que ya tengo de mi vida Y si te duele No me culpes No es tu error Yo te comprendo Y yo te comprendo Y sé muy bien que estás Y no te mueres Y no te mueres Porque te vaya a robar Y no sé si ya me has andado buscando Y no te pude olvidar Y no te das cuenta Que nomás te estás quemando Y no te creen Fue de los quemados Y sé ni que de puro ardor Y sé ni que de la muerte La de quemado es la peor Así nada más Como un pedazo de cristal No te rompes mis sentimientos Largo te vas Te burlas de mí Me haces sufrir ¿De dónde sacas tanta frialdad? ¡Cabrón, saludos, cabrón, saludos! Y así como si nada Me dices que ahora te barachas Me dejas un gran vacío Y solo me das las patas Yo me dijeron que hayas cambiado tanto Y yo estaba seguro que me amabas Me dejaste entrar en tu vida Y en tu cama Y hoy solo me corres Como si no fuera nada Piensas que no duele No soy como tú Yo no tengo un corazón de piedra Ni tengo alma de robot Amión de pasajeros Que vas a la frontera Me dejaste llorando El camión se alejó Yo triste me quedé Hoy ya suspirando Después de muchas horas De estar como perdido En la sala de espera Tal vez se guía muy lejos Contemplando el paisaje Allá en la carretera Amión de pasajeros Cada vez que te pido Me deja suspirando Recuerdo aquella tarde Allá en la terminal Me dejaste llorando Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y con la banda tocando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Si quieren saber quién soy Vengan de estar y una prueba Jugaremos un conquillado Con una baraja nueva Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el morito de andar Ya con esta y me despido A brillante un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Versos del muchacho alegre Vamos a continuar con los saludos El correo de Lucio Peña Ahorita se lo vamos a cantar En esta noche Para el de los temas Que estamos bebiendo Por supuesto El chivo está temado ¿Para quién? ¿Para quién? Los bocas de Santiago Eso, por supuesto Ahí para Pepe Rodríguez Y el compa Capetillo En esta noche Ya se bloqueó mi hermano Desbloqueó su celular Ahí para Judas Ahí para Juanca Ahí para Randejo Saludos Y el saludo a Pablo Rodríguez de Calderón Y para los Castillo Muñiz En esta noche Al amigo Paco Rentería Que anda presente En esta noche Por supuesto El saludo Y a la donada A Pablo Cenorio A la base de la Liga En esta noche Y a gente de Socillo También que anda presente Mi primo Anita Paz de Bledos Y la boca de Santiago Saludos Abreos y el avanzado Por allá para todos Los cintos también Que nos están acompañando De Jesús María Le mandamos el fuerte abrazo En especial para ellos También para la cinta Que nos acompaña De la ventilla La cinta de la pila Saludos a una especial Para usted Vibrimos Saludos a todos Para Jairo Ramírez Hasta Ténis Saludos Aldo Ailian Para Adela Laguna San Vicente Saludos A la quinta De Paloma Y para el saludo Para los cletos Ahí está su saludo Mi hermano En esta noche Vamos a continuar Con más Sigue la fiesta Pachito Tenemos los saludos Ahí van los mamás De San Lorenzo Saludos Por supuesto A la gente de San Lorenzo Mi última caravana Dejando A los vecinos Dejando a los vecinos Casados Ahí le mandamos la presentación Por parte del grupo legítimo Mi primo Eso Ahorita le vamos a enviar Por ahí De los corridos Que nos están solicitando Mi último contrabando Para la raza de Malinto En esta noche Sí señor Ahora oiga Vamos a tratar de complacer Esa canción Ya tenemos como unos 12 años Que no la echamos Pero vamos a ver Si nos acordamos Se le enviamos Dice Cuando tus ojos me miren Aquella la primera vez Llego a todo mi ser Una ansiedad No puedo explicar Que su sentimiento Hermoso sea Y será Será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día Todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día Todo cambió Será, será el amor Y el día que me dejaste De amar Yo no sé Que de mí será A ti me acostumbré A tu forma de amar No puedo explicar Es un sentimiento Hermoso sea Y será Será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día Todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día Todo cambió Cuando en tus ojos me miré Aquella Aquella la primera vez llegó Todo mi ser Una ansiedad No puedo explicar Es un sentimiento Hermoso sea Y será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día Todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde ese día Todo cambió Si llamas lumbres franceses Se nos estamos enviando En esta noche Por supuesto Para ir a los temas Que ya teníamos como 17 años Sin echarnos Pero pues bueno Ahí hacemos el intento Por complacerlo Y el salón Para los Rodríguez de Calderón Que andan bien presentes El Correa de Juan Marta Y el salón Para Karen Gómez Suger Rosa Lissé Martínez Y Mariana Rocha En esta noche Por supuesto Ahora recibe el salón Bien especial Tenemos más y más salón Y el salón Para Vicky Para Melissa Y Mariana La canción ¿Vas a querer volver Ahorita salón Se lo vamos a enviar Por supuesto San Fidón pone la canción De Chona Para la Chona Te lo complacemos Claro que sí Salón especial Para los Rodríguez de Sauncillo Le mandamos el fuerte abrazo El tema de mi último contrabando Con mucho gusto Vamos a tratar de complacer De los temas viciadores Que tenemos en nuestro humilde repertorio Primo Vamos a continuar con más A la raza de Machado En esta noche Que nos han acompañado Por supuesto A los estamos enviando En su salón Bien especial A la gente de La Villa de Zaragoza A la gente de Texas En esta noche El salón Con mucho respeto Sí señor Muchachos Vamos a bailar Guapango Todo el requete de La Villa Salón A ver el diablito Todo el requete de Sauncillo Tenemos Con los trabajadores Y por acá No se va a borrar 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 Música Saludos a mi primo Y el saludo para Mariano Segura Saludos Saludos a mi primo Y el saludo para carne y alma de la laguna Puras borrachas Arriba de la laguna de San Vicente No hay zaracho muchachos Y esto es Grupo Legítimo A los solitarios, good boys Saludos 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 Tú vale la cordial, mi primo Le enviamos, dice Grupo de los good boys Río Orión Tamao Rivas Tamao Rosario Guapá Tamao Ramón en Salinares Guerreros hasta San Carlos Anamoros y Río Brao Y parte de San Fernando Sabante, Arriba y Frieza Que no lo estaría gozando Que se en ese tamborazo Al ritmo de ese guapando De la sierra sale el hombre Palabra que ando gozando Denme ese toro justo Vamos a ver aquí en el diablo Con mi sombrero y la mano Si no lo sabe de lo malo Que se engan los tamborazos Al ritmo de ese guapando Saludos También se van al huapango China, Brava y los alamas Agua lejos y cerrado, y los cerros hay de tengas No se vizó taconeando Tengo unas patas botrancas, y un atajo de becerros Una y se oyen los labrillos, que el perro me las vacía Que las traigo en engorda, y la gana quien las quiera La mano, la mano, la gente, la mano, la boquilla Yo me pensé todo lo busco, avanzar aquí y te enviarlo Con mi sombrero en la mano, si gola suerte no parlo Con los salgados, amorazos, al ritmo de ese guacuacú Y arriba la villa de Ríos, y Alexi Segura también, oiga A pa' todos los robos, saludos A la gente pa' el estilo rancho, con un atajo de becerros Una y se oyen los labrillos, que el perro me las vacía Que las traigo en engorda, y la gana quien las quiera Oh, 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 oh Gracias por ver el video